A continuación representaremos el cuento de la moraleja de los cuentos. Vi a una maestra que cada día al finalizar las clases dedicaba 5 minutos a contar un cuento a sus alumnos. El problema es que en algunas ocasiones los alumnos no acababan de entender la moraleja de los cuentos. Un día cuando acababa de contar una pequeña historia, un niño le hizo una pregunta. Maestra, tú no cuentas los cuentos, pero nunca nos explicas el significado. Es cierto, nunca lo hago. Quizás debería arreglar eso. Para disfrutarte voy a ofrecer una manzana. Pues aquí hay una que está perfecta. En su punto, dulce. Pero espera, no voy a dártela así, pues tú no llevas cuchillo. Y sacó del bolso un cuchillo y comenzó a pelar la manzana. Ya estaba totalmente pelada, iba a dársela, pero retiró la mano. Espera, espera. Ya que tengo el cuchillo, voy a aprovechar y te la voy a cortar en trozos para que sea más fácil comerte. No, no te falta. Puedo ir mormiéndola. No te preocupes, que no me cuesta nada. La maestra sacó un plato y comenzó a dejar en él todos los trozos de manzana que había estado cortando. Bien, pues creo que así ha quedado perfecta. En el momento en que la niña iba a coger el plato, la maestra la apartó de mono. Espera, voy a hacer una última cosa para que sea más fácil comértela. Cogió un trozo de manzana, se la metió en la boca y comenzó a masticarla. Una vez masticada, la dejó de nuevo en el plato. La acabó de masticar todos los trozos, le extendió el plato al niño. Bien, así es que te cuente los cuentos. Moraleja, hay que esforzarse y no esperar a que nos lo den todo hecho.